Vimos la nota de Marta Cantón, fue de 9-10, y vemos ahora en pista a Doina Stai Culescu, que va justamente en el último lugar, y eso que hizo en aro 9-35 y 9-40 en pelota, empatada con Lourdes Osuna, la española. Lourdes Osuna Lourdes Osuna Lourdes Osuna Lourdes Osuna Lourdes Osuna